Yo, desde que te corrompí, supe que eras para mí Y nuestras vidas se unirían para combatir Un rato de amor, te da mí una ilusión Y no pasar los años juntos, pero en otro mío Yo me abrazaba de ti Dejamos, no, no, no Yo, desde que te corrompí, supe que eras para combatir Por lo que te creería, tú me hiciste tanto Pero quiero que sepas que te sigo esperando Lo que daría por echar el tiempo de un nuevo aquí atrás Para poderte besar y no dejarte jamás Porque te quiero y no puedo vivir si no estás Yo jamás pude pensar que la puedo abandonar Que ahora el día arrepiento y sol y vento Que ahora el día arrepiento y sol y vento Que ahora el día arrepiento y sol y vento Que ahora el día arrepiento y sol y vento Quítate, quítate esclavidad Quítate, quítate esclavidad Quítate estar, que no viva la vez más